hola a todos bueno hoy vamos a hacer un micro un brico de cómo podemos hacer corchos con bolitas de neopreno compradas en aliexpress y es lo siguiente vamos a necesitar un plomo de 10 gramos 6 gramos bueno eso ya cada uno a gusto de cada uno de oliva y lo que hacemos es perforarle con una broca y luego meterle un tubo un hueco se le echa un poco los tite dentro para que quede agarrado el tubo al plomo y lo que hacemos sucesivamente es coger el taladro con una broca de tres milímetros más o menos aproximadamente y le hacemos un agujero a la bolita de neopreno en este caso es un simulacro para que veáis cómo va una vez hecho el agujero como este este ya estaría metido el plomo con el plastiquito entonces lo que hacemos es lo siguiente tenemos dos cosas una vez que le hemos hecho el agujero con una broca de cuatro milímetros o tres y medio y luego lo que hacemos en la parte de abajo le metemos una broca de unos cinco milímetros para que para la hora de meter el plomo con el palito se inserte un poco más lo que es la bola del plomo bueno la oliva del plomo aquí lo que se hace este finalmente por lo voy a montar ya le he montado el palito dentro del plomo le echamos un poco de los tite en el tubito en el tubito y en el plomo una vez que lo tenemos con el lotite lo metemos dentro del corcho hacemos un poco de presión esperamos unos segundos que pegue una vez que lo tenemos pegado lo que hacemos es ayudarnos con un alambre que la hemos hecho como tipo espiral juntando las dos alambres ya veis no sé si se llega a apreciar en la en el vídeo y lo que se hace es una vez que ya se ha pegado el el plomo se mete por la otra parte y se limpia como tiene estrías el alambre se limpia del corchitos que hayan podido posiblemente quedar ahí se limpia bien y se hace la prueba con alambre a ver si pasa con una sola alambre a ver si pasa bien en el caso de que sería la línea como podéis ver pues pasa perfectamente y ahora lo único que hacemos es nos ayudamos de un gusilú bien que esté usado ya lo tenemos de palito ya veis cómo queda o bien lo tenemos cuando lo queremos poner con luz entonces lo que hacemos es un corcho con una pelota de neopreno en este caso infinidad de bolitas le podemos poner luego lo calibramos antes de poner antes de buscar el plomo lo que hacemos es calibrar en un vaso de agua el peso estimado para cada plomo que vamos a coger pues en este caso es uno de 10 gramos podemos poner hasta lo que soporte el plomo o sea el corcho perdonad la línea de flotación ya sabéis buscar la línea que queréis de flotación dependiendo del plomo que se ponga y una vez que eso pues tenéis este mínimamente va a ser con 10 gramos otro 8 con 6 otro 8 con 15 y bueno sucesivamente pues tengo unos cuantos corchos hechos con distintos plomos distinto plomaje lo que tiene que estas bolitas son de neopreno y flota muy bien y bastante económicas entonces de eso se trata hacerse corchos con bolitas de con bolas de jugar de neopreno así que bueno espero que os ayude por si queréis tener corchos de esta manera venga un saludo a todos hombre 168 168 178 178 ¡Gracias!